¿Qué pasaría si intentas apoderarte de la naturaleza a toda costa y como respuesta a tus fracasos familiares? Algo más o menos así es lo que yo entendí de la película que te recomiendo hoy y que además es de las más raras que he visto en los últimos años. De 2021 esto es Lamb. Su título original es Lamb, que significa cordero. En la Islandia rural una pareja sin hijos descubre a un recién nacido extraño y antinatural en su establo de ovejas. Deciden criarla como si fuera suya pero fuerzas siniestras están decididas a devolver a la criatura al desierto que la vio nacer. A mi me pareció sencillamente hermosa esta película dirigida artísticamente por Valdemar Johansson. Esta película no es para todos pero si dejas de tener expectativas sobre lo que crees que debería ser una película y simplemente dejas que suceda es una experiencia realmente maravillosa. Es cierto, a veces cansan las producciones que te hacen pensar demasiado pero todo el conjunto de producción de Lamb hace que esos juegos mentales sean bienvenidos y entretenidos. Visualmente impactante, interpretada de forma emotiva y una historia única pero que también recuerda al folclor tradicional. Te recomiendo Lamb, una de esas películas locas que distribuye A24, una película fantástica. ¡Gracias! ¡Gracias!